Se empieza a desatascar la operación salida en el Real Madrid. Vallejo, Marco Asensio, Ceballos, Mariano, parece que el internacional dominicano no quiere salir del Madrid ni con agua caliente. Y por supuesto también un Luka Jovic, que no cuenta en absoluto para Carlo Ancelotti, como hemos visto este pasado curso en el que solo jugó 550 minutos en toda la temporada, en los que marcó un solo gol y dio tres asistencias. Pues bien, hemos sabido que la Fiorentina está detrás del delantero serbio, estaría dispuesta a pagar la mitad de la ficha del jugador, cobra casi 5 millones de euros netos por temporada. El tema es si el Real Madrid va a acabar aceptando. Parece que sí, que Florentino Pérez y su directiva van a dar su brazo a torcer, sobre todo con esa intención de que Luka Jovic se encuentre acomodo en otro club lejos del Estadio Santiago Bernabéu. Está ahora mismo Luka Jovic en la pole para abandonar el Real Madrid. Ahora mismo las prioridades en el conjunto blanco son otras. Ya han llegado ocho a Mení, ha llegado también Antonio Rüdiger y lejos de momento está el capítulo de contrataciones. Ahora mismo la prioridad es dar salida a unos cuantos futbolistas, además de renovar también a otros muy importantes como por ejemplo es Vinicius Junior. Está muy cerca de ampliar su contrato el brasileño con el Real Madrid. Así que vamos a ver qué ocurre en estas próximas semanas decisivas para el devenir de la plantilla blanca. De momento recordemos Luka Jovic con un pie de fuera del Real Madrid a la espera de que se concrete más noticias en las próximas semanas.